Buenas gente, soy Sirius y hoy nos vemos en un nuevo video de Counter Strike Global Offensive Y bueno, lindos, el video estamos acá para relacionar a esos videitos bizarros, divertidos, épicos que tanto les guste a ustedes Bueno, no se olviden que el video original estará dejado en la descripción por si quieren pasar, mirarlo, dejar un like o lo que sea Así que sí, perros, vamos a ver un videito que hoy se venimos, vamos a ver qué es lo que encontramos Dale Bueno, amigos, empezamos con el primer clip del día de hoy, tenemos a nuestro... No, se cae, nos mató justo Amigo, alto, alta, mala suerte y buena suerte a la vez Opa, la smoke Uy, polaguna Tenía una bala Y le salvó con la smoke Ah, bueno, vamos, vamos, te estamos viendo, hola Uh, qué le pone Quise kill Uh, qué le pone, hola Yo lo reporto, no sé ustedes, pero yo creo que le dio un report ahí a Ricky Opa, la escometita, la maga de nuque A verte Si la XM es lo que pega Bueno, son malísimos a mí, hay la Kobe Lo mata después de haberse... Los mató después de haberse muerto, increíble Opa, Windows 9 con esa faca, a ver Nah, pero esto que son, amigo Cartón corrugado 14 Nah, cartón corrugado ni 14 Cartón corrugado menos 14 No, la vainada en la escalera que le hizo el pibe No, amigo, hola Tiró la de YOLO, amigo Nino B. Mondinay Atentos La vaina en ferro, con 47 El site B Tirando un full auto spray, matando a 4, a 5 Oh, amigo, 2, 2 Amigo, un ace, puro headshot Spray control de tránsito Un mesa Kobe Caracoco Qué ojeto, me Perdón, Fai, pa No tenía balas No, a los re peda Se caen a los peda No tanto como yo, eh Pero se me hunden a veces Esas veretas dobles Prendidas fue No, no, no puede ser, amigo Que estoy viendo mis ojos, pa No, no puedes 4 de vida Nah, anda a cagar ¿Llega a pincharla? Nah, 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 nah ¿Qué? ¿Qué es ese mole? Te quemás, pa ¿Cómo la bajás? Una locura No, no la apagaste No, amigo En 4 quedó Qué rico ¿No? Bien, mapa de 2-2 Larico y explotando Sí Quedó explotando ahí En el medio del coso Qué trolls Hijos de puta, amigo Perdón la palabra Pero, amigo Altos trolls Bueno, ¿cuántas de estos tiene? Bueno, mira, mira Mira, mira, mira Qué canchito No me ganas, ¿no? No 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 Es tu compañero, amigo No Me va a los pedaz Ay, le enojo Me sigo así Pablito Que guas Opa ¿Hay sonido? No Te morís No Ay, lo mató Qué objeto, amigo En pleno huelo Lo mata, amigo Yo no No lo puedo creer La gente tiene tanto orden No No, se fue sin agujo No Lo matan, amigo Qué troll Qué troll, amigo Ah, pensé que había sido colateral Opa De enojo Bueno, bueno Bueno, amigo Pará un poco con los enojos ¿No? Digo De onda No Siempre le quise hacer ese tiro, amigo Siempre me lo quise hacer con Miguel Nunca me salió en mi vida Me saldró una vez Y no sé Siempre que voy con Miguel Y voy para ver La tiro, pero Qué objeto, boludo El que sigue, pa No me digas, son tres Nada Pero qué sale, amigo Pots No puede ser, amigo Que no revisen Men Sí Sí Tuxi Sí Qué lindo es Enrique tuvo ese Un poquito de tal de tipa En la esquina Bien Listo, perdiste Esta me hace ganar La concha de tu hermano Opa No, neguemos Oye, neguemos Con un cargador Va Sí Porque se mostraba El flauto No, el chabón Amigo, su gualea ¿Qué? Lo voy a empezar a hacer, eh Qué locura, amigo No sabía que gualear Uy, qué objeto Lo maté a través del pibe Y el loprito Atrás del hombro Pa Toma Pa tu casa Amigo, no sabía que gualear Uy, qué le pone A ver Amigo, saltando Y ese Ay, qué le Lo cuna Se le va una gamba Y el chavo pregunta Cómo sabía que estaba ahí Que no se le había Toda la pierna Pa En un boom Trilateral Uy, uy Amigo Casi cuadratelar Ya, qué decía Bien A ver Si los trenes No me digas que lo mata Sí Ah, me va a cagar A mí Es objeto Es objeto de calidad A la chat ¿Qué opinan? Uy, amigo Qué me dais A pegarle a las deto, eh Uy, amigo Profesional del money hop Este ¿Qué onda, bro? Uy Qué buena es, amigo Cielo, Navi No tiene balas ¿Qué onda, la mano, amigo? ¿Qué onda, la mano? ¿Qué hacía? No, son tus compañeros No Se está equivocando Pensó que era terrorista ¿Qué hace, amigo? ¿Qué pasó en esa ronda, amigo? What the fuck ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda? Se está equivocando ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? que ojete que culo siempre nos gana en la ronda por una centésima de segundo voy a los tuxi para pero hola amigo mató dos como hizo que estaban agarrados de la chota no entiendo se muere por estupido se suicidó si esa se usa no en un cumple en un cumplan en un cumplan en un cumplan cumplanatex la dejó pasar eh oh my god she's saving le tira el otro no 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 puede ser es imposible es imposible no 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 puede ser amigo no puede ser amigo lo miro le saco una foto lo miro no no puede ser la idea es que matan no no y siguen ahí le pegó el headshot al compi no amigo esa pose lo voy a empezar a hacer eh otro ninja atentos la meten con el ojo amigos el smog me la tiró para el ojete para el ojete la tiró el smog hay que ser un generado así viene esa p250 esa adentos esa moli uuuuuh que lindo que lindo no hay picanazo no no y si ya fue pa no vamos a indivine jajaja me van a faquear la chota boludo yo hubiese hecho lo mismo what? anti aim tiene what? no pero esta errando boludo me esta errando amigo porque que veo que era anti aim nos vamos a probar pero amigo disparaba rimal igual no me la ballina tenia anti aim era imposible boludo que le dijo? ahora acabo la ballina le dijo? no escuché se la silbaba tranqui no 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 increíble amigos increíble no lo puedo creer la verdad eh y bueno gente por hoy voy a estar dejando el video del día de hoy si les gusto recuerden dejar un like en el video puesto acá que el video se comparte si sos nuevo te invito a que te suscribieras al canal si quieres hacer un zoom un poquito mas no te olvides de seguirme en todas las redes sociales que estan abajo en la descripcion twitter, facebook, instagram, twitch ahí por donde quieras nada papu comentar algo que nos siga este video hasta viendo en el proximo videito loco de estos coches mas sin canal gente arrasando para todos y chau chau y chau